Te recuerdo de que dos calzones los meto en el ropero se lo llevan los ratones Y tú, el amor que me juraste se fue todo a la mierda por la culpa de un pañate Porque mi pantalón está roto, mi pelo está sucio, vivo y ya de color rojo Y todo porque a mí me importa una raja Pan Rosa la mexicana, Pan Rosa la mexicana, me ganaste la vida Maraca Culiá Pan Rosa la mexicana, Pan Rosa la mexicana, me ganaste la vida Maraca Culiá Pan Rosa la mexicana, Pan Rosa la mexicana, me ganaste la vida Maraca Culiá ¡Gracias!